Incluso para los nuevos espectadores en el mundo de Faina Freddy, la película tiene muchos detalles que develar. Aquí tienes el final explicado al completo, sin embargo, el final y la escena por crédito de la cinta ha dejado a los fanáticos con muchas preguntas. Por dicha razón, en este video resolveremos todas tus dudas. En el deslace final de la cinta de terror de Faina Freddy, Vanessa le revela a Mike que es la hija del asesino William Afton, quien abatió a su hermano Gary y a 5 niños más en los 80. Allí se explica que las almas de las víctimas están dentro de un monstruo animatrónico y que siguen las órdenes del padre de Vanessa, quien es William Afton. Asimismo se descubre que la próxima en ser asesinada es la pequeña Abby, la hermana de Miles. Enterado de esas situaciones, el protagonista va a la pizzería con el objetivo de desactivar a los muñecos y lograr salvar a la jovencita. El protagonista va a la pizzería con el objetivo de desactivar a los muñecos y lograr salvar a la jovencita, quien estaba a punto de ser atacada por Chica, el pollo animatrónico. Cuando todo parecía que ya había acabado, hace su aparición William Afton, el líder del animatrónico. Lleva el traje de Spire Bonnie, el conejo amarillo, y ataca a Mike y le dice que le hará como su hermano. Luego despierta a todos sus animatrónicos. Panda se reúne detrás del conejo hasta que aparece Vanessa y decide superar sus miedos, enfrentar a su padre, quien terminó siendo el supuesto consejero. Cuando se le suena a Mike, ella le dispara en el brazo. Luego Mike le pide a su hermana Abby que le diga la verdad de los animatrónicos, lo cuales son los niños fantasma para que pueda saber la verdad. Ella hace un dibujo mientras Vanessa enfrenta a sus padres y termina Vanessa de la peor manera. Luego Abby coloca un dibujo del conejo amarillo acabando con los niños, los cuales son las almas de los niños que están en el animatrónico. Ellos se dan cuenta de lo que hicieron, la luz del lugar se apaga y van contra él, se rebelan por todo lo que hizo al supuesto amo. Luego de esta manera el propio traje de William Afton se vuelve contra su contra y acaba con él mientras el lugar se hace pedazos y los animatrónicos se lo llevan con él. Tiempo después, Mike y Abby viven una vida normal luego de superar una tragedia. El chico visita a Vanessa, quien terminó en coma en el hospital por la puñalada de su padre. Todo esto en la pizzería, el niño rubio Zebra William sufrir de dolor y decide dejarlo encerrado en la cocina en sed de Belgaza por lo que le hizo. Y finalmente en una escena poscrédito, el tacita recibe la inesperada y terrible del pequeño Ballon Boys, uno de los clásicos animatrónicos de la popular saga de los videojuegos. Y de esta manera termina una de las adaptaciones del videojuego de la película más esperada en el cine 2023. Espero que le haya gustado esta breve explicación. Dime que te pareció la película y si no la has visto te invito a verla. La película tiene muy buena trama y varias referencias con lo del viejo del juego. Así que chau chau bambines y hasta la próxima. Bye bye.